¿Qué es la música sacra? La moderna, el padre Cesario Gavaraín, y se supo muchos años después de que había muerto el compositor de importantísimas canciones católicas, entre ellas la favorita, literalmente la favorita canción de misa de San Juan Pablo II, Pescador de Hombres, que él creía que había sido compuesta originalmente en polaco. Cuando supo que había sido compuesta en español, que el original era español, se quedó sorprendido, porque él decía, son todas las palabras, todo este mensaje del encuentro personal con Jesucristo, no me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre, era toda la filosofía personalista en la que él había sido formado en la Universidad de Ljubljana, la famosa Universidad Católica en Polonia. Pero la historia es que se supo, digamos, los miembros de su congregación anunciaron ya varios años después de muerto, que se habían enterado que el padre Cesario Gavaraín había abusado sexualmente de menores, porque al mismo tiempo que era un compositor también enseñaba en las escuelas de su congregación y ahí es donde cometió abuso. Y cuando yo abordé este tema, me pareció importante hacerlo para que los católicos y para que las distintas diócesis supieran y respondieran al interrogante, bueno, ¿qué hacemos ahora con sus canciones? Y esta es una de las situaciones en las que los católicos tienen que discernir. Y sobre esto yo no proponía una respuesta, sino interrogante esta corrupción moral confirmada y de la que no se conoce arrepentimiento por parte del padre Cesario Gavaraín y que obviamente esperamos y rogamos a Dios de que efectivamente haya existido el arrepentimiento. ¿Son canciones que se deben seguir cantando porque el bien que hacen es independiente del origen o son canciones que tienen que dejarse de cantar porque en una iglesia como la nuestra, golpeada por el terrible escándalo de los abusos sexuales, es un antitestimonio? En Estados Unidos eso quedó claro, las canciones del padre Cesario Gavaraín han desaparecido de los cancioneros oficiales de la iglesia. Entonces, el cancionero que es recomendado por el Episcopado Norteamericano, la Arquidiócesis de Los Ángeles, el cancionero más popular que es el de Oregon Catholic Press, que es el más importante productor de los libros musicales católicos para las misas en inglés y en español, todos han eliminado al padre Gavaraín por esta razón, porque es una norma tomada por los obispos norteamericanos colegialmente, que las obras, productos o instituciones que lleven el nombre de alguien que se sabe que fue un abusador, tienen que desaparecer. Y la reacción en América Latina, en cambio, ha sido, bueno, las hermanas Paulina, las organizaciones que publican los cancioneros, siguen publicando al padre Gavaraín, a los católicos, los católicos que cantan sus canciones, muchas veces ni siquiera saben qué es de él, les hacen mucho bien y muchísimos de los comentarios que yo recibí en redes sociales y que sigo recibiendo de este punto de vista sobre el padre Gavaraín, dicen, mira, sus canciones lo han trascendido, siguen haciendo bien, siguen convirtiendo gente. Entonces, esa es una opción legítima también. Bueno, entiendo perfectamente el tema del testimonio, pero tenemos que comprender que hay este entretejido entre bien y mal, porque forma parte de la realidad de la iglesia actual. Un periodista católico norteamericano se enojaba, porque normalmente en diciembre, pues a fin de año, se escogen a los 20 más populares, a los 20 más esto, a los 20 más otro, y que muchas veces en la lista de los católicos, los 22 del 22, los católicos del 22, 22 católicos del 2022, son listas de personas que incluyen siempre algún actor que ha actuado de Jesucristo, y ese actor, dicen, esta es una cosa mala, no se le debería elevar, etc., porque después cuando caen, terminan siendo un terrible escándalo. Esto supone que el mal es como un accidente, que puede ocurrir, y no es así, hermanos. La gracia y el pecado están entrelazados de una manera mucho más profunda de la que nos gustaría. Nosotros mismos, como creyentes, seguimos siendo estos seres profundamente contradictorios en los que el pecado original sigue impulsándonos al mal, y la gracia sigue llamándonos y ayudándonos a hacer el bien. Y seguimos existiendo en el misterio de Romanos 7, 14. ¿Por qué traigo este Romanos 7, 14, donde San Pablo dice, no, que descubro que no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero? Esta contradicción que la describe el mismo San Pablo en una carta, en la carta a los romanos. Lo digo porque una hermana, a través de redes sociales, me preguntó por un grupo musical que se llama Arpa Dei, o sea, el Arpa de Dios, con H, Arpa Dei, en latín. Y es un grupo de jóvenes que son hermanos, muchachitas y un muchachito, que son alemanes criados en Ecuador y que, además de tener algunas composiciones que cantan, digamos, en armonía vocal, es decir, en los distintos tonos de voces que existen y, además de cantar propias composiciones, cantan clásicos en latín o en español. Tienen su canal de YouTube y tienen ejecuciones muy hermosas de la Ave María, por ejemplo, de el Tantumergo, de canciones en latín clásicas, pero también canciones en español. Porque, además del alemán, como fueron criados en Ecuador, conocen el español y tienen composiciones muy bellas y en arpegios, digamos, en tonos musicales muy hermosos y son muy edificantes. Entonces, una hermana me pregunta, mira, terminé conociendo este grupo porque entré un poquito al mundo de la música sacra, lo compartí con mi esposo, mi esposo, mi hijo, ¿de dónde vienen estos muchachos? Investigué y me enteré que esta Arpa Day, este grupo de estos muchachos, provienen de una comunidad que se llama Anus Day, que es una comunidad que iniciaron migrantes alemanes, católicos, en Ecuador, en la diócesis de Santo Domingo, y resulta que el líder, que es un hombre casado, el hermano Elías, ha sido acusado de abusos psicológicos y de conducta sexual impropia porque vive supuestamente en matrimonio con una mujer que no es su esposa, dado que es un primer matrimonio que él tuvo en Alemania, nunca fue declarado nulo por la iglesia y en consecuencia él está sacramentalmente casado y viviendo en adulterio, entonces entre estas acusaciones de abuso de este grupo que es presentado como un grupo un poco cerrado, el obispo de Santo Domingo, años atrás, estableció que esta comunidad años de ahí carecía o perdía cualquier estatus canónico y tenía que ser disuelta y si no se disolvía tenía que ser considerada como una institución que no es oficialmente católica, aunque los miembros se declaran católicos, practiquen la fe, etc., esta no es una excomunión de los miembros, es simplemente la disolución de la institución porque a este hermano Elías, o sea, el que adquirió el nombre hermano Elías, este católico alemán que comenzó esta congregación, una congregación, digamos, de vida contemplativa y de trabajo silencioso y de cultivo de la liturgia y de la música, una organización, digamos, en el papel extraordinaria, no ha cumplido con el requisito, miren, se tienen que deshacer de este señor que ha sido el fundador y el actual presidente, director, superior, como quieran llamarlo. Entonces, estos muchachitos de Arpa Day se criaron desde pequeños en esta organización junto con sus padres alemanes que son seguidores de este hermano Elías. Entonces, esta hermana dice, mira, a mí no me va a escandalizar este caso, pero esto es lo que encontré, esto es verdad y por si acaso yo no soy de esas personas que se escandalizan cuando se ven abusos, actos malos o incluso perversos al interior de la iglesia porque sé que esa no es la iglesia, que somos nosotros los hijos pecadores. Entonces, a esta hermana le digo, primero, mira, esa es una aproximación no solamente muy sana, sino es una aproximación que los grandes santos recomiendan. No serviría de nada que la recomienda Alejandro Bermúdez, que no es nadie, pero los santos nos dicen, mira, recuerda que la iglesia es una santa y decimos en el credo una santa católica y apostólica. Pero eso no significa que no sea pecador al mismo tiempo porque por culpa de nosotros sus miembros. Pero la santidad de la iglesia, es decir, que a pesar de la inmundicia de sus miembros, sigue siendo esta gran este gran sacramento de salvación establecido por Jesucristo e incluso el cura más repulsivo en su conducta sigue teniendo la potestad mientras siga unido a la iglesia y sus sacramentos sean válidos y lícitos, sigue siendo canal de gracia para nosotros. Este es el misterio del amor de Jesucristo establecido en la iglesia que sigue siendo santa a pesar de los pecados de sus miembros. Entonces, y respecto de la pregunta de si estos muchachitos de Arpa Day digo muchachitos porque son bastante jóvenes no pasan de los 20 en mi impresión de repente son esas personas que parecen jóvenes y que no son tan jóvenes como parecen pero estos muchachitos siguen alabando a Dios sus canciones siguen siendo edificantes siguen siendo hermosas siguen cambiando muchos corazones y personalmente enterarme que ellos forman parte de esta institución que tiene este problema este moral y canónico que no son ellos de ellos no se dice nada ninguna forma de torpeza moral ellos son hermanos todos los que cantan las mujercitas y el varón y lo hacen con una con un auténtico compromiso evangelizador o sea como un ministerio como un apostolado y eso es suficiente para que sea pues un motivo de profunda edificación y si a alguien le escandaliza esta asociación con el pecado con el mal entonces lo escandaliza pues o sea y puede decidir no escucharlo como el episcopado norteamericano tiene establecido ese principio que ha afectado la publicación de los de los cantos del padre Gabaraín pero lo importante es que si tenemos esa capacidad para entender que el bien y el mal seguirán luchando hasta la segunda venida victoriosa de nuestro señor jesucristo y que esta lucha es constante y que siempre asomará su cabeza vergonzosa al interior de la iglesia entonces al saber eso sepamos apreciar aquellos momentos de gracia o aquellas acciones de gracia que surgen incluso en medio de pecados que tengas un buen día